Sonoro Johnny Walker, la elección que nunca cambia Keep walking, John Walker La decisión de vender una granja para abrir una tienda de comestibles Un joven que a los 14 años descubre sus habilidades de emprendedor Una revolución industrial, una botella cuadrada que cambió las reglas Un caricaturista que dibujó en un menú de un restaurante uno de los logotipos más famosos del mundo Casualidades como estas y mucha perseverancia envuelven nuestra historia de éxito de hoy Prendan la chimenea, pónganse su bata de lino y preparen su vaso whisquero Porque hablaremos de la creación de una de las marcas de whisky más famosas del mundo Johnny Walker Y como en cada episodio, les compartiré algunas lecciones de esta historia escocesa Salud y empezamos Bienvenidos a Éxitos por Casualidad El podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas más emblemáticas de la historia Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad Cuando oímos la marca Johnny Walker, normalmente nos imaginamos un entorno de primer nivel Pero lejos está eso del inicio de este whisky escocés Vayamos a la década de 1820, al oeste de Escocia, donde un joven granjero de 14 años llamado John Walker velaba el cuerpo de su padre Esta pérdida provocó quedarse a cargo de la familia a tan corta edad A esta mala noticia se le sumaba una época donde Escocia estaba saqueada por el imperio inglés La economía era muy mala, tanto que los niños tenían que trabajar desde pequeños en minas, fábricas o en otro tipo de actividades En resumen, por esas fechas de Escocia era un país pobre, no había fuentes de empleo La gente prefería irse del país y emigraban al continente americano, principalmente hacia los Estados Unidos John no tenía tiempo para lamentarse, una familia dependía ahora de él Recordemos que él tenía solo 14 años y su único patrimonio era una granja en la que su padre había invertido todo John pudo haber decidido trabajar como granjero y mantener a su familia Pero no hizo eso Él tenía en sus venas un talento nato para los negocios Así que tomó la decisión más arriesgada que alguien podía tomar en un país donde la crisis estaba a tope Nuestro protagonista de solo 14 años decide vender la granja Sí, oyeron bien Vendió su único patrimonio seguro Y aquí es donde la casualidad empieza a ser lo suyo Pues surgió un comprador a pesar de la crisis No cabe duda que cuando algo está destinado a ser grande, todo se dará para que así sea Pues a este evento casual se le sumó otro John encontró rápidamente en qué invertir la ganancia por la venta de la granja Una tienda de comestibles en Kilmarnock La tienda se ubicaba en la calle High Street de la ciudad y vendía una variedad de productos Incluyendo té, azúcar, especias y por supuesto, whisky escocés En esa época los comercios y tiendas ofrecían una línea de single malts que no tenían buena calidad Para ser etiquetado como single malt, el whisky debe haber sido destilado en una sola destilería escocesa Y envejecido en barricas de roble durante al menos tres años Pero los de esos tiempos no cumplían con estas características Por eso su pésima calidad Pero aún así, tenían muy buena demanda dentro de la comunidad John con su instinto comercial notó esto Y empezó a mezclar distintas maltas con el objetivo de mejorar la bebida Y ofrecer un producto de mejor sabor y alta calidad Walker creía que podía crear un whisky que atrajera a un público más amplio Así el joven, que ya era llamado Johnny por sus clientes Fue a tocar puertas a diferentes destilerías Solicitando maltas de alta calidad ¿Pero qué es una malta? Malta es un tipo de licor fermentado a base de maíz de trigo y centeno Que al superar los cinco grados de alcohol, se le denomina el licor de malta Y esta es la base para la elaboración del whisky Después de esta micropausa cultural Sigamos John sigue dando rienda suelta a su instinto para los negocios Y empieza a visitar diferentes destilerías Donde se preparaban estas maltas Los conocimientos de nuestro joven emprendedor respecto a la elaboración de licor de malta Fueron mejorando y adquirió múltiples conocimientos acerca de su elaboración Así como los tiempos del proceso, grados de fermentación y más detalles del proceso Nuestro joven empresario trataba directamente con los dueños de las destilerías Mientras los otros jóvenes de su edad jugaban canicas Pero no tuvo fácil el camino John Pues Escocia era el hogar de muchos productores de whisky Y Walker tuvo que encontrar la manera de sobresalir en un mercado abarrotado Así que después de conseguir en diversas destilerías maltas de alta calidad Empezó a combinarlas hasta dar con la mezcla adecuada Coincidencia de encontrar la mezcla perfecta, suerte o habilidad No lo sabemos Pero quiero pensar que la casualidad tocó la puerta de John Porque muchos lo intentaron antes que él Pero solo él logró llegar a la mezcla perfecta que dio origen a un whisky de buena calidad Que resultó en el agrado y excelente aceptación de la gente Aquí otro punto a favor de la casualidad John nunca pensó en dedicarse a hacer whisky Él solo buscaba sacar a flote su negocio Y vio la oportunidad en ofrecer una malta de buena calidad en donde solo había malas Pero ese pequeño negocio casero, esa tienda de abarrotes Pronto se convertirá en un próspero negocio de distribución de whisky al resto del país En el año de 1833 y con 28 años, John Walker se casó con Elizabeth Burse Para entonces John ya era un respetado líder de la asociación comercial local Y miembro de la sociedad Frank Maso Para el año de 1850, Walker ya tenía su propia marca de whisky registrada Con el nombre de Walker Kilmarnock Whisky denominado así por su apellido Seguido del poblado donde fundó su tienda de abarrotes Que después se convertirá en una destilería John tuvo dos hijos, Robert y Alexander Este último llamado así por su padre Pasaron los años y Alexander Walker trabajó como comerciante de té en la ciudad de Glasgow Ciudad escocesa Y había aprendido el arte de mezclar té Cuando llegó de regreso al poblado de Kilmarnock Para ayudar a su padre, quien ya se encontraba enfermo Empleó todas sus habilidades aprendidas para la mezcla de maltas para el whisky Para 1852 Después de una inundación en la tienda de abarrotes Alexander persuade a su padre John Para que abandone el negocio de comestibles Y se dediquen solamente a comercializar licores Para ese tiempo la venta del whisky solo representaba las ganancias del 8% de la tienda Al momento que Alexander se encargó del negocio familiar Y estaba listo para dejar la compañía a cargo de sus propios hijos Esa cifra había pasado al 95% de los ingresos de la compañía Pero sucedería algo que cambiaría el camino de esta historia En 1857, después de varios años enfermo Finalmente John Walker muere a la edad de apenas 61 años A partir de la muerte de Johnny Walker Sucedieron diversas casualidades y circunstancias Que catapultarían la marca a lo más alto Aquí una de las principales casualidades de esta historia de éxito Cuando John Walker moría La revolución industrial estaba estallando Este acontecimiento sería aprovechado en gran medida por su hijo Alexander Walker Pues en ese momento estaban llegando El ferrocarril, las máquinas de vapor Y grandes barcos Alexander utilizó estos nuevos recursos Para comercializar el whisky por toda Gran Bretaña Los enormes barcos que navegaban por todo el mundo Podrían entonces llevar su producto a ser comercializado en otras naciones Y bueno, aquí se suma otra gran decisión Que surgió casualmente para resolver una problemática En 1860, con el fin de reducir el riesgo de rupturas de las botellas circulares Alexander innovó al rediseñar sus botellas Cambió la forma de la botella tradicional a una cuadrada Haciéndola más fácil de empacar y transportar sin que se rompiera Este cambio simple pero innovador Redujo los costos de envío y contribuyó al éxito de la marca Pues además del cambio de forma de la botella Agregó una franja inclinada con el nombre de la marca Así no solo conseguiría reducir las botellas quebradas Sino crearía reconocimiento del producto Básicamente, el hijo de John estaba haciendo Lo que hoy se conoce como branding o posicionamiento de marca Alexander Walker supo muy bien Cómo aprovechar estas oportunidades Llegó entonces el año de 1867 Sería ahí la catapulta de la marca Pues Alexander lanzó su mezcla exclusiva A la que llamó Old Highland Whisky El whisky fue un éxito y pronto se hizo conocido como Johnny Walker Ahí empezaría el nombre a dar la vuelta al mundo Pues la visión de Walker hizo de las suyas otra vez Cuando convenció a los capitanes de barcos para que probaran su whisky Regalándoles cajas de botellas para que durante sus viajes en barco Estos a su vez comentaran acerca de la calidad del whisky Y así mismo dieran a conocer su marca en todo el mundo De esta manera convirtió a los capitanes en sus agentes de ventas internacionales Genio Creó sus influencers hace casi 200 años Pero desafortunadamente como la muerte no respeta ni a genios Alexander Walker falleció en 1889 a la edad de 66 años Después de su muerte la destilería fue administrada por sus hijos Entre ellos Alexander Walker II Quien al transcurrir del tiempo sería el responsable de convertir a Johnny Walker En una marca globalmente exitosa y reconocida Pero antes de esto llegaba el siglo XX Y a su inicio en 1909 se crearon las gamas de Red Label y de Black Label Y bueno, aquí algo muy importante Por esas fechas surgía el icónico caminante que forma parte del logo de la marca La compañía contrató al caricaturista Tom Brown para crear una identidad visual para la marca Inspirándose en el eslogan de la compañía Nacido en 1820 aún con fuerza Brown dibujó el hombre que camina en la parte posterior de un menú durante un almuerzo de trabajo Este dibujo improvisado se convertiría en uno de los logos más reconocibles del mundo A lo largo de los años Johnny Walker ha continuado innovando y expandiendo su línea de productos Presentando nuevas mezclas como Johnny Walker Red Label, Black Label y Blue Label Cada mezcla ha sido pensada para cubrir diferentes gustos y puntos de precio Lo que amplía el atractivo de la marca Frente a los gustos cambiantes de los consumidores y el aumento de la competencia Johnny Walker se ha reinventado constantemente a través de asociaciones y campañas de marketing creativas Algo curioso e importante dentro de la creación de este icónico whisky Es que el fundador Johnny Walker fundó un imperio de licor siendo abstemio Es decir, no vivía en lo absoluto alcohol, por increíble que parezca Pasaron los años y la compañía posteriormente pasó a ser comercializado por Diacho Quien además comercializa otras marcas de licores Hoy Johnny Walker es la marca de whisky más grande del mundo Y su eslogan ha sido adoptado y acuñado en todas partes como un grito de batalla Para inspirar el progreso como coraje en la adversidad Como una expresión de alegría y optimismo y como el mejor consejo que alguien siempre está dispuesto a recibir Y para que sigamos avanzando en nuestros propios proyectos Aquí les comparto 6 lecciones que destaco de esta gran historia de éxito Son consejos que desde mi punto de vista pueden ser útiles en el emprendimiento o consolidación de sus proyectos Lección 1. Acepta los comienzos humildes El éxito a menudo comienza pequeño y es importante reconocer el potencial en cada oportunidad Es mejor empezar con errores o en pequeño ir mejorando o creciendo A veces querer lanzar perfecto o en grande a lo único que nos lleva es a nunca lanzar en absoluto Lección 2. Identifique y resuelve problemas El enfoque innovador de Walker para mezclar whisky fue impulsado por su deseo de abordar la inconsistencia en el mercado Y brindar un producto superior para sus clientes Lección 3. Piensa en grande y aprovecha las oportunidades La visión y la ambición de Alexander de llevar la empresa familiar a nuevas alturas Impulsaron la marca al éxito mundial Lección 4. La innovación puede venir de lugares inesperados Adoptar nuevas ideas y estar abierto al cambio puede generar beneficios y ventajas sorprendentes Cambia la botella y no ven el etiquetado Lección 5. Abraza la casualidad A veces las grandes ideas surgen de momentos y encuentros inesperados Mantente abierto a la inspiración donde quiera que te llegue Lección 6. Diversifica tus ofertas Al satisfacer una variedad de preferencias de los consumidores Johnny Walker ha logrado atraer una base de clientes diversa Y mantener su relevancia en un mercado competitivo Sin duda de ahora en adelante cada vez que pidamos un Johnny Walker Pensaremos en todo aquello que tuvo que coincidir en momento y lugar Para que podamos disfrutar de un buen whisky a solas o en compañía Para finalizar, un recordatorio recurrente Si la casualidad toca tu puerta, asegúrate de estar en casa para abrirle Nos vemos en las próximas casualidades Esto fue Éxitos por casualidad Yo soy Pepe Saga y recuerde Si las cosas no pasan como esperamos Tal vez sea porque serán mejores Sonoro 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 Sonoro